Buenos días a todos, yo soy Jacques Mavit, yo soy médico francés, instalado en el Perú hace 30 años y fundador del centro Takiwasi, que es un centro de acogida de pacientes adictos a las drogas que tratamos con medicina tradicional amazónica, plantas psicoactivas y con psicoterapia contemporánea. Cuando llegué al Perú hace 30 años para trabajar en una zona andina, me encontré con mucha presencia de medicina tradicional activa, presente dentro de la población indígena y me di cuenta que había un conocimiento extraordinario en cuanto no solamente a la salud física sino a la salud psíquica y la salud espiritual y que todo ese conocimiento se derivaba de un contacto con la naturaleza, con el mundo invisible, con las plantas y quise un poco explorar esa medicina cuyos efectos yo podía constatar. La experiencia que tenemos en el centro Takiwasi desde hace 20 años que queremos compartir en esta conferencia destacando específicamente la dimensión espiritual trascendental en el uso de las plantas, o sea, la importancia del ritual como instrumento, como herramienta de contacto con el mundo espiritual, contacto seguro y curativo. Me interesa particularmente en esta conferencia poder encontrar personas que tienen experiencias similares en contextos culturales muy diferentes, también con otros tipos de sustancias o de plantas. Nosotros utilizamos mucho la ayahuasca y plantas psicoactivas de Amazonía pero nos interesa comparar con procedimientos similares a la vez con la vertiente científica, convencional, clásica y también la vertiente espiritual, filosófica que es necesaria para abordar esos temas. Entonces es básicamente el encuentro con esas dos corrientes para poder desarrollar lo que estamos haciendo y ampliar nuestra visión y poder formular protocolos terapéuticos siempre más eficaces y más adecuados para responder a las inquietudes del mundo actual.